El coronavirus nos da cada vez mayores respiros. La comunidad ha entrado en riesgo bajo y hoy, después de dos meses, no hay que lamentar fallecidos. Pero a medida que avanzamos hacia esa normalidad, hay que comenzar a encauzar los asuntos que quedaron congelados en marzo de 2020. Y el de la gestión de la sanidad rural se ha convertido en un escenario en el que la consejera de Sanidad parece bailar con el paso cambiado. Hoy se ha vuelto a reunir con agentes sanitarios para hablar en abstracto de la reforma, mientras el presidente de la Junta, bajando al terreno de lo concreto, vuelve a ordenar que reabran consultorios que estaban cerrados. Son los efectos de la dana en Ávila, tormentas de madrugada, ríos cargados de agua y cenizas del incendio de Navalacruz, y daños en muretes y viviendas en localidades como Santa María del Tietar. No recuerdan nada parecido. Ha estado toda la noche lloviendo, sin parar. Por esta calle había caído un muro de un chalé. Yo nunca he visto eso, en la vida. Hola, ¿cómo están? Tenían avisos Ávila y Salamanca. Y es Ávila la que más está sufriendo los efectos de esta dana. Marta Herrero, ahí en Burgondo el río se ha desbordado. La noche ha sido complicada en la localidad abulense de Burgondo. Tal es así que la garganta de Navarredondilla se ha desbordado. Ha llegado el agua con tal fuerza que arrastraba ceniza, maleza e incluso ha llegado a colapsar los dos ojos del puente que vemos aquí a mi espalda. La barandilla también ha quedado destrozada. La dana se encuentra en el centro peninsular después de haber sacudido la sierra de Huelva. Francisco, ¿qué nos espera en las próximas horas? Pues vamos a tener todavía lluvia, sobre todo en el sur. Esas precipitaciones se van a ir desplazando, alcanzando ya zonas de Burgos y de Soria. Ojo porque todavía están activos los avisos de la Agencia Estatal en el sur, sobre todo en zonas de Ávila, aunque ya han bajado de esos avisos naranjas a amarillos. Todavía va a seguir lloviendo, así que acumulaciones intensas que mañana, eso sí, van a ir a menos por la tarde. Y seguimos muy pendientes también de la situación en La Palma. El Cumbre Vieja sigue enfurecido. La erupción ha generado dos nubes de ceniza volcánica. El Consejo de Ministros declarará el martes la isla zona catastrófica. Junto al río de Lava hay otro de solidaridad. A donar comida y juguete. Pues dar nada a los compañeros que lo han perdido todo también. La gente trae ropa, comida. La movilidad entre ciudades y dentro de ellas no se ha recuperado. En riesgo las empresas del sector, autobuses, taxis, VTCs, que no ven claro su futuro cuando se acaben las ayudas. Después tenemos calculado que un tercio aproximadamente del sector podría desaparecer. Estamos ahora mismo en un 75% de las llamadas que nosotros teníamos. No llegamos todavía ni muchísimo menos al 100% de lo que había. Los médicos de Castilla y León plantan a la consejera en esta reunión sobre la reforma sanitaria. El asunto sigue distanciando a PP y Ciudadanos y salta a las provincias. Mañueco ordena que sigan abiertos tres centros de guardia en Segovia que iban a cerrar el próximo viernes. Y me van a permitir que recuerde que dije y he cumplido que los consultorios seguirían abiertos. Su detención ha sacudido la escena política. Carles Puigdemont sigue en las dependencias policiales del aeropuerto de Cerdeña. Se espera en las próximas horas su traslado a este juzgado de la isla italiana. El independentismo se moviliza tras su arresto en pleno proceso de diálogo con Cataluña. Sánchez pide que se someta a la justicia española. Lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. El Estado español no ha actuado de buena fe ante la justicia europea. Y es evidente que no ayuda a una resolución del conflicto.